El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusa a Irán de haber perpetrado el ataque realizado este jueves a dos buques petroleros en el Golfo de Oman. Toma como argumento las imágenes publicadas por el ejército de Estados Unidos que muestran a un patrullero marítimo iraní retirando una bomba sin explotar de uno de los petroleros. El origen de los ataques todavía se desconoce e Irán niega cualquier responsabilidad. Para hablar sobre este asunto es que contactamos con el politólogo y analista internacional Claudio Fantini. Buenas noches Claudio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches Rosario, un gusto saludarlos. ¿Qué lectura se puede hacer de este episodio ocurrido en el Golfo de Oman? Bueno, es muy difícil llegar rápidamente a la conclusión a la que ha llegado Mike Pompeo, el secretario de Estado del gobierno de Donald Trump. Es difícil concluir velozmente que ha sido Irán el responsable de este ataque porque la verdad es que puede haber varias hipótesis. Es un caso extraño, aunque no es novedoso. Los ataques a buques cisterna en el Golfo Pérsico, incluso a buques militares y también en el Estrecho de Hormuz y en el Golfo de Oman, que es lo que viene a la salida precisamente del Golfo Pérsico, han sido una constante. Incluso en su momento fue Al-Qaeda el que atacó un buque acorazado norteamericano, abriéndole un gigantesco buqueo que navegaban en ese buque militar. Las posibilidades son muchas. Rosario, indudablemente alguien estuvo queriendo sabotear el esfuerzo de Shinzo Abe, el primer ministro japonés que se encontraba en Irán, tratando de convencer a la yatola Ali Khamenei de retomar las negociaciones con los Estados Unidos para restablecer el acuerdo nuclear. Aparentemente el presidente Hassan Rouhani estaría dispuesto a renegociar, pero no la máxima autoridad, el dueño del poder en última instancia en Irán, que es el ayatola Ali Khamenei. Las hipótesis pueden ser desde sabotajes perpetrados por grupos ultra islamistas de la otra costa, o sea, de la costa árabe del Golfo Pérsico, pueden haber sido grupos que operan al servicio de la monarquía saudita o del régimen de los Emiratos Árabes Unidos, que están buscando precisamente que existan argumentos para que se inicie una acción militar encabezada por los Estados Unidos contra la República Islámica de Irán. En definitiva, no sería la primera vez que un ataque a un barco o un incidente con barcos de por medio detona guerras en las que está Estados Unidos. Hay que recordar que a fines del siglo XIX, una extraña explosión en el acorazado Main, que estaba en la bahía de la Habana, detonó el ingreso de Estados Unidos y la guerra contra España. La guerra en la que España dejó de ser una potencia de ultramar porque perdió Filipinas, Puerto Rico y Cuba. Siempre quedó la lógica sospecha de que el sabotaje al Main había sido perpetrado precisamente para tener un argumento para esa guerra. Lo mismo cuando fue atacado supuestamente el acorazado Mac Maddox en la bahía de Tonkin en 1964, que fue el argumento con el que Lyndon Johnson entró en guerra en Vietnam porque acusó a los norvietnamitas de haber hecho ese ataque en la bahía de Tonkin. No sería extraño que este sabotaje busque eso, un argumento de quienes quieren entrar en guerra contra Irán. Pero tampoco sería extraño que Irán esté detrás de este ataque. Sí, el gobierno de Irán que encabeza Hassan Rouhani porque no sé dónde puede estar la ganancia, qué podría sacar a su favor de un conflicto de este tipo. Pero hay antecedentes de los grupos ultra islamistas, los grupos más fanatizados, algunos muy fuertes en la fila de los Paz Darán, que son la guardia revolucionaria, a la que pertenece precisamente la flota naval, y que pueden estar intentando un conflicto para sabotear al presidente Hassan Rouhani, a quien acusan de ser pro-occidental, a quien acusan de arrodillarse ante las potencias de Occidente, y están permanentemente saboteándolo. En ese sentido, no hay que descartar que esté ocurriendo, en este caso a través de ataques a barcos cisternas, lo que ocurrió en 1979, cuando el entonces primer ministro, moderado como el actual presidente Hassan Rouhani, en aquel entonces el primer ministro era Mehdi Barzagam, que era un moderado, en 1979 estaba recién triunfada la revolución islamista, recién caído, el ya Reza Pag-Levi, y Barzagam buscaba en negociaciones personales con Vigniev Sessinsky, asesor de seguridad nacional, o consejero de seguridad nacional del gobierno de Jimmy Carter, restablecer las relaciones entre Teherán y Washington. Para sabotear esa negociación del primer ministro Barzagam, fue que se hizo, se perpetró el asalto a la embajada norteamericana en Teherán, una ocupación que duró casi un año y que fue un desastre y que detonó, digamos, las relaciones casi para siempre. Así que todas las hipótesis están en pie, lo que está claro no es el origen de este ataque y quién lo perpetró y qué busca, pero sí está claro que las consecuencias podían ser terribles en términos bélicos y en términos económicos, porque si esta escalada continúa, puede empezar una trepada de los precios internacionales del crudo y provocar, por caso en países como la Argentina, que vuelva a saltar el dólar. Estos días había pasado bastante equilibrado, con la designación de Pichetto como candidato a vice junto a Macri, se había calmado más, incluso había bajado, pero una escalada de tensión en el Golfo Pérsico que haga subir el dólar, que haga subir el petróleo, puede descarrilar el dólar en la Argentina y provocar efectos de ese tipo en la economía de muchos países en el mundo. Muy bien, Claudio, te agradecemos este contacto por el día de hoy, que pases muy bien. Buen fin de semana, Rosario. Un saludo.